que es necesario ratificarse en lo que aprobó la Asamblea Nacional. En este momento interviene el asambleísta Javier Santos. Ciudadanía General que está pendiente de esta sesión de pleno y a todos, a mi provincia, Manaví, un abrazo a todos los que están pendientes. Primero, creo yo que el informe de la comisión tiene que ser revisado en virtud de que lo expresado por el compañero Washington Varela, quien preside la Comisión de Biodiversidad, más lo manifestado por quien ha representado la Cámara de Agricultura en los diferentes sectores, pues deja en evidencia un error o una distorsión que tenemos que corregir en esta Asamblea Nacional. El texto propuesto por el señor Presidente de la República deja en evidencia justamente aquello. El día de ayer, en sesión de comisión de soberanía alimentaria, recibimos a los representantes de las Cámaras de Agricultura y nos hacían ver que es una distorsión enorme querer confundir fauna urbana con fauna acompañante o animales de compañía versus animales de producción. Y esa distorsión tiene que estar evidentemente marcada en esta reforma al Código Ambiental. Tal como en su momento se pretendió poner en el Código Ambiental una moratoria que en materia no le correspondía en el tema pesca incidental. Y que hoy también el Gobierno Nacional a través del veto presidencial nos deja en evidencia que tenemos que ubicar estos temas y tratarlos en las leyes que tratan de la materia. En este caso también apoyamos la postura, señora Presidenta, en virtud de que la moción presentada por la comisión no nos deja margen para poder votar de forma correcta. Creo y estoy convencido, compañeros asambleístas, que tenemos que abstenernos en esta primera votación para presentar una segunda moción en la que podamos resolver justamente esos artículos que arreglarían una distorsión que está en el Código Ambiental y que se pretendían poner en una transitoria número cuarta justamente para que vayan de forma correcta y en la materia correspondiente y en la ley que le corresponda. En ese sentido, compañeros asambleístas, la propuesta del día de hoy es abstenernos en este primer momento de este informe que ha remitido la comisión y proponer una segunda moción en la que podamos incorporar el allanamiento de los artículos 1, 12, 13 y 14, tal como fue propuesto por los representantes de la Cámara. Adicionalmente, allanarnos también a los articulados que tienen que ver con el tema pesca incidental y otros adicionales. Así que, compañeros asambleístas, estén nosotros a hacer lo correcto. Y creo yo que no podemos corregir un error como otro error como lo hemos venido haciendo. Y, al contrario de eso, creo que acoger las recomendaciones que el Ejecutivo nos ha planteado en el veto, pues podrían arreglar justamente una distorsión que pudiese generar mayores complicaciones en el futuro. Gracias, Presidenta. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Buenos días a todos.